¿Por qué tanto afán en llegar a Master? ¿Qué quieres demostrar y a quién? Juega a Antimetas, diviértete. ¡No, no, 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 no! ¡No! Quiero demostrarle al chat. Quiero mostrarme a mí y al chat que yo no tengo nivel de Master. ¿Cómo que me divierta? ¿Cómo que me divierta? ¿Cómo pides que me divierta en LOL? ¿Cómo pides que me divierta en LOL? ¡No, no, 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 no!